www.achiras.net.es, el portal de Girón. La función como directora encargada del Distrito de Salud Girón a Santa Isabel lo estoy realizando apenas más o menos una semana. He recibido el encargo de directora del Distrito de Salud Girón a Santa Isabel por parte del doctor Héctor Suárez, que es el coordinador sonal. Le comento, yo aproximadamente trabajo 10 años en el Ministerio de Salud Pública, empecé en el año 2007 en el Cantón Santa Isabel y he sido parte del Centro de Salud de San Fernando aproximadamente 10 años. Apenas en noviembre del año anterior recibí el encargo de funciones de calidad de los servicios de salud en el distrito. Pero más bien, pues yo conozco la comunidad de San Fernando desde hace mucho tiempo, realmente he trabajado y me he desarrollado ahí, conozco a todas las personas, tengo una muy buena relación con ellos. ¿Algún objetivo concreto que usted se ha planteado? Más bien, es servir con equidad, con eficacia y eficiencia a toda la comunidad, conocer, como le mencioné anteriormente, al Cantón San Fernando, tratar de conocer todas las comunidades del distrito, conocer de sus necesidades y tratar de solventar las necesidades de la comunidad como tal. ¿Usted está radicando al momento en Santa Isabel, que es la cabecera del distrito? No, yo radico en la ciudad de Cuenca, pero como le mencioné anteriormente, pues trabajo aproximadamente como 10 años en el distrito y durante todos los 10 años he venido viajando todos los días. Como le había mencionado, estoy recién pocos días, me estoy empapando de la dirección como tal, más bien del proceso de salud, pues ya tengo bastante tiempo conociendo. Nosotros tenemos la organización distrital en este momento, las personas que tengan algún tipo de inconformidad lo pueden hacer a través de la ventanilla única que se encuentra en las oficinas del distrito de salud en la ciudad de Santa Isabel. El día 14 de junio se celebra a nivel mundial el día del donante de sangre. Los jironenses de buen corazón, ¿no es cierto?, que han querido donar sangre y no lo han podido realizar, porque generalmente estas campañas se realizan en la ciudad de Cuenca, se está planificando para el mes de septiembre un evento de donación, en donde van a venir carros que están preparados para poder recibir la sangre, si en mejores condiciones, que la donación sea óptima, sea de calidad. La fecha 1 se tiene establecida. Tenemos conocimiento que se va a realizar en el mes de septiembre de este año.